Imaginen no poder expresar con la cara sentimientos, imaginen no poder poner un gesto amable, un enfado. Digamos que esta es mi sonrisa. Imaginen no poder sonreír. Es lo que le pasa a Inma, es lo que se conoce como el síndrome de Moebius, una extraña enfermedad que se da solo en un caso de cada 120.000 personas. Durante la gestación, el nervio facial del feto no se desarrolla. Nos reímos, nosotros lloramos, nosotros nos enfadamos, nosotros todos. En lugar de reírte a calcajadas en público, dices, qué gracioso, qué divertido. Todo hay que contarlo, el estado de ánimo no se refleja con gestos. Los que lo sufren dicen que es como tener una máscara de por vida. Ahí estoy yo. En España hay cerca de 150 enfermos nacidos con Moebius. Como Juan, prácticamente no puede mover los músculos de la cara. No tengo posibilidad ni sonrisa ni nada. Tengo la cara, siempre es una cara. La enfermedad hace daño sobre todo a nivel social. Difícil comunicarse, difícil abrirse. Hay gente que me mira como un bicho raro. Lo normal es que la gente piense que hay una deficiencia psíquica en los enfermos cuando sus mentes en realidad son normales. Yo cuando era chica, a mis padres les dijeron que podía tener retraso. La gente suele alejarse, se quedan un poco descolocados. Y eso les afecta, eso les influye en su desarrollo emocional. Es una enfermedad tan poco conocida que casi casi ni los médicos la conocen. Tienen que aprender a vivir con una sociedad que les mira de reojo. A vivir sin una sonrisa. Esta es mi sonrisa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!